En la primera sesión de la mesa de negociación del diálogo nacional, se aprueban 9 de 12 puntos y se convoca a continuar las mismas este jueves. Sin dar mayores detalles, representantes del gobierno y de la alianza cívica dieron una breve conferencia de prensa para luego marcharse. Desde horas de la madrugada empezó la liberación de unos 100 reos políticos del sistema penitenciario de Tipitapa. La mayoría fueron llevados en microbuses hasta sus respectivas casas. Estarán bajo el régimen de casa por cárcel y tendrán que ir a firmar a los juzgados capitalinos una vez al mes. Entre los beneficiados está el maratonista Alex Vanegas, quien dijo que seguirá corriendo por las calles en protesta contra el presidente Daniel Ortega. Del departamento de Carazo fueron liberados 7 hombres y una mujer que está enferma de lupus y cuya condición empeoró por su detención. Otro de los liberados fue un joven que fue detenido por vender jugos durante las marchas antiguernamentales. En Ticuantepe fue recibido con mucha alegría por familiares, amigos y vecinos la liberación de un reconocido profesor y un concejal liberal que fueron arrestados por participar en las marchas y por apoyar los tranques. Con 69 votos de la bancada sandinista fue aprobada en lo general en la Asamblea Nacional la reforma a la ley de concertación tributaria. Aunque muchos sectores ven que esta reforma va a empeorar la crisis económica, los diputados oficialistas consideran que se garantizarán los recursos para la ejecución de programas sociales. Un grupo de 15 jóvenes realiza una protesta relámpago en los alrededores de la Catedral de Managua lo que motiva la rápida movilización de decenas de patrullas a las afueras del templo. Se rumora que un joven fue detenido. Bueno, como pudimos ver en los titulares, hay mucho para informarles en nuestra edición estelar. Bienvenidos, les saludamos Maribel Montenegro y Aminta Ramírez. Buenas noches, Aminta y a ustedes, familias nicaragüenses, gracias por su fiel sintonía. De inmediato damos inicio con nuestras noticias. En la primera sesión de la Mesa de Negociación del Diálogo Nacional se aprobaron 9 de 12 puntos y se convocó a continuar las mismas este jueves. Sin dar mayores detalles, representantes del gobierno y de la Alianza Cívica dieron una breve conferencia de prensa para luego marcharse. Detalles en vivo y en directo desde Control de Estudio con nuestra periodista Michelle Polanco Alvarado. Michelle, buenas noches, te escuchamos. Adelante con tu reporte. Buenas noches Maribel y buenas noches a las personas que nos sintonizan a esta hora. En el breve comunicado de prensa que leyera el anuncio apostólico de su excelencia, el Papa Francisco, el Monseñor Waldemar Stanislav, quedaron más preguntas que respuestas. Pues, a pesar de haber concluido que se aprobaron 9 puntos de 12 en la Mesa de Diálogo que fueron discutidos el día de hoy, no ahondaron en cuáles son los puntos que se discutieron. Por ejemplo, se había dicho que en esta Mesa se iba a discutir y a plantear quienes estarían formando parte de los garantes. La Alianza Cívica había propuesto se delegar a la Unión Europea o bien a la Organización de Estados Americanos y a la ONU como parte de los garantes para este diálogo. Y tampoco se quedó claro quién sería el organismo que estaría fungiendo como mediadores. Lo que expresaba parte del comunicado que fue leído por el anuncio es que la Iglesia Católica en esta ocasión hizo el papel de testigo. Escuchemos la lectura que daba el anuncio apostólico al comunicado de prensa número 1. Comunicado de prensa. El día de hoy, miércoles 27 de febrero de 2019, se celebró la primera sesión de la negociación en el campus del INCAE. Se inició el encuentro de negociación con las palabras de bienvenida del señor Enrique Bolaño Zabanza, rector del INCAE. Posteriormente, el mensaje de invocación al Altísimo de su eminencia, Cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano, y el nuncio apostólico, su excelencia Mons. Valdemar Stanislaw Somertak, saludó y bendijo el inicio de la negociación como representante de la Santa Sede. En esta primera sesión, se trabajó en la aprobación de la hoja de ruta que constituye la normativa del funcionamiento de la negociación. De la propuesta inicial de 12 puntos, se lograron la aprobación de 9. Por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, participan los delegados titulares. Edwin Castro, José Figueroa, Francisco Rosales, Wilfredo Navarro, Luis Andino y Denise Moncada Calindres. Por la Alianza Cívica, por la Justicia y la Democracia, participan los delegados titulares. Juan Sebastián Chamorro, Carlos Tunerman, Max Jerez, José Adán Aguirre, Mario Arana y José Palé. Como testigos, participaron en esta primera sesión de la negociación, su eminencia, Cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano, arzobispo de Managua y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y su excelencia, Monseñor Valdemar Stanislaw Somerdak, nuncio apostólico de su santidad en Nicaragua. Las delegaciones expresan su agradecimiento al Incae, su rector, autoridades y personal de por facilitar sus instalaciones. Las partes acuerdan celebrar la segunda sesión de la mañana, el día de mañana, jueves 28 de febrero. Managua, 27 de febrero de 2019. Con la lectura de este breve comunicado, fue finalizada prácticamente la sesión de trabajo del día de hoy. La primera sesión de trabajo del Diálogo Nacional, que fue convocada a las 10 de la mañana, a la cual asistieron las partes, tanto la Alianza Cívica como la delegación del gobierno. Mañana continuarán discutiéndose, asumimos, porque no hubo mayor información, seguirán discutiéndose los otros tres puntos, a los cuales no se llegó a un consenso. Recordemos que todavía está pendiente el conocer quiénes serán los garantes y los mediadores de este diálogo nacional. Continuamos con más información. Gracias, Michelle Polanco, por tu reporte. Bueno, la población a través de las redes sociales ya ha generado muchísimas reacciones sobre la incógnita de estos nueve puntos aprobados y, por supuesto, lo que mencionabas, los otros tres que también se desconocen. Estaremos dándole seguimiento. Y sobre estos temas, precisamente, que deben ser abordados en el diálogo, el Partido Conservador considera que lo que respecta a la política deberían ser discutidos con los partidos políticos de oposición, ya que todos coinciden en que deben realizarse elecciones adelantadas. María Esther Ordóñez nos informa. El Partido Conservador confía en los obispos respecto a su participación en el diálogo, que dio inicio este miércoles y agregan estar con el pueblo, campesinos y estudiantes, pero consideran que temas políticos no deben ser abordados en esa mesa de negociación. El Partido Conservador está con el pueblo de Nicaragua y sus ansias de libertad, de justicia y de democracia. Estamos con los campesinos, estamos con los estudiantes. Creemos y confiamos en los obispos de la Iglesia y estamos de acuerdo en que la Alianza aborde los temas económicos, los temas de justicia y los temas de libertad. Pero el Partido Conservador no está de acuerdo en que la Alianza negocie los temas electorales, porque los actores en los temas electorales son los partidos políticos. En las boletas electorales no compiten las cámaras del sector privado, ni las ONG de la sociedad civil, ni los medios. Compitimos los partidos políticos. El diputado Alfredo César dijo que se deben adelantar elecciones presidenciales o bien de asamblea este año. Previo a la puesta en práctica de las reformas electorales con la OEA y el nombramiento de un nuevo Consejo Supremo Electoral confiable. Y el partido está convencido de que para resolver la profunda crisis que estamos viviendo en Nicaragua se deben acordar elecciones anticipadas este año 2019, sean presidenciales o sean de Asamblea Nacional Constituyente. El representante del Partido Conservador manifestó que la salida pacífica de la crisis que afecta al país es a través del diálogo. María Esther Ordóñez, Acción 10. En la madrugada de este miércoles, en vísperas de negociación entre el gobierno y la oposición, la justicia nicaragüense liberó a decenas de presos políticos. A bordo de microbuses y entonando el himno nacional, uno a uno fueron dejados en sus casas en calidad de arresto domiciliar. Detalles con Jocelyn Rojas. ¡Nicaragua libre! Después de los rumores de la posible liberación de presos políticos, este miércoles, Nicaragua entera estaba a la expectativa de esta noticia. En horas de la mañana, familiares de los detenidos llegaron a las instalaciones de la cárcel Modelo a la espera de la liberación de sus allegados. Sin embargo, fueron llevados uno a uno a sus casas de habitación. Muchos de los detenidos enfrentaban acusaciones y procesos judiciales por delitos ligados al terrorismo. Aunque algunos afirmaron que los oficiales les dijeron que se trata de una liberación, todavía no queda claro si esas causas abiertas fueron canceladas por las autoridades judiciales. Y respecto a la liberación de estos muchachos, ¿cómo es que van ellos a casa con libertad condicional? Mira, eso es algo que nosotros como abogados estamos rastreando porque a ellos se les está llevando hasta su casa. No sabemos qué medida cautelar le imponen, pero sí es una medida cautelar extraordinaria, fuera de la prisión preventiva, ya es un buen camino. Entonces, vamos a trabajar con la documentación y una vez que nosotros hagamos el análisis, podré decirte cuál es la medida cautelar que ellos han impuesto en cada uno de los casos, porque todos son individuales. Ahora, ¿qué implica la casa por cárcel? Mira, tienes muchas restricciones. Como no tenemos la hoja de levantamiento de la nueva medida cautelar, no podría decirte qué límites, pero sí te podría decir de manera generalizada que un cambio de medida cautelar te viene con condiciones. Puede ser de que no marche, puede ser que no dé declaraciones a los medios de comunicación, pero hasta ahora no se nos ha informado nada de eso. Y nosotros lo que le decimos a los muchachos que están saliendo libres es que mientras no se nos informen, ellos pueden hacer lo que estimen a bien. Ahora, respecto a don Alex Vanegas, don Alex salió de... bueno, lo llegaron a entregar a su casa y ahí nomás el señor estaba calentando porque dice que iba a correr nuevamente. ¿Qué riesgos corre en este caso, don Alex? Mira, nosotros creemos en Dios de que la situación del país va a mejorar y creo que si va a mejorar vas a tener que respetar los derechos y garantías de cada ciudadano. Bueno, cabe destacar que si don Alex Vanegas ya hizo lo que hizo de correr y de concientizar y de realizar ese acto como un medio más de protesta y no le ha acontecido nada, eso es un buen indicio. Pero sí, pues cada uno de los muchachos liberados tiene la potestad de hacerlo, pero siempre teniendo el debido cuidado. En horas de la tarde de este miércoles, el Ministerio de Gobernación a través de una nota de prensa publicó una lista de 100 personas que se encontraban detenidas, según ellos, por haber cometido delitos contra la seguridad común y contra la tranquilidad pública. En la nota refieren que los liberados recibieron el beneficio de convivencia familiar u otras medidas cautelares. La liberación se da el primer día de reanudación de las negociaciones entre el gobierno, la Iglesia Católica y miembros de la Alianza Cívica para encontrar una salida a la profunda crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Un grupo de 15 jóvenes realizaron una protesta relámpago en los alrededores de la Catedral de Managua, lo que motivó la rápida movilización de decenas de patrullas a las afueras del templo. Se rumora que un joven fue detenido. Atención a todos los autoconvocados, estamos aquí en la Catedral y vamos a hacer una bulla. ¿Quiénes se rifan aquí en la Catedral? Necesitamos el apoyo. Necesitamos el apoyo de todos. ¡Balazos, balazos! La publicación del video en las redes sociales provocó la movilización de las diferentes especialidades de la Policía Nacional que se apostaron en las afueras de la Catedral Metropolitana donde al menos 15 jóvenes realizaron una protesta relámpago. Allá está la guardia afuera, para que vean todos, necesitamos apoyo aquí. Según informaron personas que estaban en la iglesia y trabajadores del templo, agentes policiales se llevaron detenido a un joven que elabora en la catedral y por ello el padre rector ordenó cerrar las puertas de la iglesia. Por mañana, en la mañanita ya está abierta. Por prevención. Señor, mire, ¿cómo se llama el trabajador? ¿No sabe cómo se llama el trabajador que fue detenido de ustedes? No sé, no sabe cómo se llama el muchacho. No, no sé. ¿Cómo cuántos años tiene? Es que ese muchacho es nuevo, trabaja aquí bastante. Sí, está temporal. Sí, temporal, tiene como unas dos semanas que está trabajando. ¿Y qué hacía él? ¿De qué se encargaba? De Contanerillo. Ah, ya. Andaba como asanjeando para estuvo. ¿Y cuando la policía lo agarró? ¿Él estaba limpiando? Ya iba a descansar ya. Ah, ya se iba. Para su casa, sí. ¿Pero la policía entró a la catedral o fue? No, allá lo agarró en un cortón de metro centro. Iba saliendo él. Según dijeron testigos, los jóvenes que protagonizaron la breve protesta se marcharon del lugar al observar a los agentes policiales. María Ecer Ordóñez, Acción 10. Previo al diálogo entre el gobierno y la oposición, decenas de reos manifestantes fueron dejados en libertad, entre ellos el maratonista Alex Vanega, detenido por correr demandando justicia para las víctimas de las protestas. Ya como nos cuenta Jairo Castillo, eso fue exactamente lo que hizo tras su liberación. Muchachos, paren saber quiénes son. A las cinco y media de la mañana de este miércoles salieron a bordo de microbuses del sistema penitenciario La Modelo aproximadamente 100 presos políticos, quienes fueron liberados bajo la figura de arresto domiciliar. Algunas madres que permanecían afuera del penal se alegraron a ver a sus familiares. En un primer momento se conoció que serían entregados en la Catedral de Managua. Sin embargo, la metodología cambió y fueron llevados a sus respectivas casas. Uno de los presos políticos liberados fue el maratonista Alex Vanega. Al momento de llegar el microbus al barrio La Luz, intentaron engañar a los periodistas que esperaban afuera de la vivienda. Después de recorrer la rotonda de Cristo Rey, fue finalmente entregado a su hijo, tras permanecer casi cinco meses encerrado. ¿Qué ha estado pendiente de usted? Bueno, que aquí sabemos la lucha y que vamos por Nicaragua libre. Que no es posible que lo tenga oprimiendo, simplemente por andar corriendo. Yo no andaba haciendo nada inclusive, solo andaba poniéndole flores a nuestros deudos. Que me den la libertad, porque dicen que ya estoy libre y miren que me tienen agarrado todavía. No me quieren soltar. No hay familiares. Yo vivo solo. Yo vivo solo. Yo vivo solo. A mí me agarraron solo. Me atraparon, me secuestraron solo cuando me secuestraron. ¿Cuál es el mate ahora que no me quieren soltar? Se soltaban. Ahí deben estar recibiendo todos ustedes. Gracias por el recibimiento. Caras de barro que son. Durante su encierro ahí, en la senda de Tipizapa, ¿qué pasó ahí? Ahí me echaron a todos los presos. Querían que no me hablaran. Querían que no, que yo, que todos los presos la agarraran conmigo porque me metieron en los presos comunes. Ahí los manejan en el aire los zancudos y se llama Top Model Gelepate City. Porque solo Gelepate hay. Y le voy a ir picando a uno. Si le puedo mostrar la espalda. Puedo ver cómo ando la espalda de puro piquete. Y a ellos no les importa que a uno se lo esté comiendo los zancudos o los elepates. No, lo tienen aislado en mi almohada. La noticia es que tu padre es uno de los favorecidos de recobrar su libertad. ¿Por qué le estaba preso? Bueno, claro, obviamente como familiar, como hijo, me siento contento, ¿verdad? Por lo menos que esté aquí en la casa. Lo que no me gusta, pues, obviamente, es lo que están diciendo ahorita. Como no tuvo ni siquiera ningún tipo de juicio, no fue juzgado por nada, no hubo ningún delito, no tuvieron pruebas de nada. Lo tienen como que está como que ahorita como condicionado, pues, prácticamente. Algunos presos que iban en el microbus se mostraron optimistas porque pasaron varios meses detenidos solo por luchar por la democratización de Nicaragua. Ya estoy condenada. Nos sacaron ayer a las 10 de la mañana sin decirnos nada, nos trasladaron a la modelo, pasamos la noche en la modelo sin saber para dónde nos llevaban y no hemos dormido. Me dieron seis meses. Portación de armas, un sinnúmero. Acaba de decir, van, van fuera. No nos dijeron nada, incluso teníamos miedo porque nos llegaron a sacar a las 3 de la mañana. Y usted sabe que se puede esperar de todo. Y mucho, y peor a esa hora de la madrugada. Ahora ustedes tienen miedo de que haya una represaria porque la mesa del diálogo inicia hoy, la reunión del diálogo. Claro, todo el mundo tiene miedo de que hayan represaria. Y se nos dijo que teníamos que estar presentando una vez al mes. Se nos acaba de informar por las autoridades de que tenemos que presentarnos una vez al mes sin haber ido a ningún circuito de los juzgados. El maratonista, después que fue recibido por su hijo, salió con un short de color azul y blanco a las calles del barrio La Luz. Y se mostró muy enérgico para continuar su lucha cívica. Vamos, don Alex Vanega va a dar su corridita. Su tradicional corridita que lo hizo por diferentes partes del país. Ya recobró su libertad. Y ahora está ya dando esa alegría. Correr. Nunca perdió la condición, don Alex. Con un pie, con dos pies. Es parte ya de las demostraciones que está haciendo don Alex, que pronto, según él, va a recobrar este maratón de recorrer diferentes barrios de Nicaragua con la bandera azul y blanco. Otra acción admirable fue escuchar como los presos políticos entonaban el himno nacional como la voz de quienes aún aguardan en prisión. Yo soprendo mi color, mi sentir que con sangre en manos puros, yo soprendo mi color. Hay que destacar que los 100 presos políticos tendrán que firmar una vez por mes en el sistema penal. Además, tienen prohibido participar en alguna manifestación cívica. Con imágenes de Lenín Castillo en Acción 10, Jairo Castillo. Nicaragua libre. Gracias por continuar con nosotros. Hans Gaitán, de 19 años, y Edwin Jerez, de 25, son otros dos jóvenes originarios de Managua que recibieron arresto domiciliar. Sobre ellos ya existía una supuesta sentencia por tenencia ilegal de armas. Detalles con Geraldín Domínguez. Dos jóvenes de 19 y 25 años que cumplían sentencia por supuesta tenencia ilegal de armas y municiones en contra del estado de Nicaragua ya se encuentran en su hogar al lado de sus madres bajo la medida cautelar de casa por cárcel. Hans Josué Gaitán tenía seis meses de estar en la modelo. Nunca pensó que participar en una marcha le costaría la cárcel. Me detuvieron un 10 de septiembre del 2018. Venía saliendo de mi trabajo. A una cuadra de mi trabajo me montaron la emboscada, como dicen. Como ocho motos de policía y dos camionetas. Como todo joven participaba de las marchas, de las consignas en ese momento y nunca te imaginaste que eso te iba a costar estar encarcelado. Sinceramente yo iba y luchaba por los presos. Luchaba por la salida de ellos, por la liberación. Pero jamás pensé que yo iba a formar parte de ellos. La madre de este joven expresó que las demás mamás no deben perder la fe, que sus hijos también pronto estarán en casa. Pues que no perdamos la fe, que no perdamos la fe, que ellos van a salir, que tengamos fe en Dios, que Él todo lo puede y ellos saldrán pronto. Yo sé que ellos van a salir, así como salieron, como salió mi hijo, como salieron los otros muchachos. De la misma manera, Edwin Juárez Aguirre fue capturado luego de participar en la marcha de las banderas un 16 de septiembre. Decís que te capturaron un 16 de septiembre después de que participaste en una marcha. Correcto, así es. ¿Cuál marcha? La marcha de la bandera, que fue así. Nosotros íbamos ya cada quien para su casa, agarramos un taxi, entre que éramos seis jóvenes, dos hombres y cuatro mujeres. En eso a nosotros nos salieron casi alrededor de ocho monstruos de los Dantos, nos salieron tres camionetas de los paramilitares, los bajaron del taxi, bajaron la muchacha, me bajaron a mí y bajaron al compañero que cayó conmigo. A él lo bajaron, lo subieron adelante, que eran más acapuchados, y a mí me subieron atrás, que me pusieron la bota en la cara, así se lo digo, y me pusieron una escopeta en la cara. El mismo alivio que las demás familias de ver a su hijo en casa compartió Marta Lorena Aguirre. La sorpresa fue hoy en la mañana. No se daba cuenta que su hijo estaba entre... No sabía que los iban a soltar, pero no sabía que él venía en la lista. Sí, me siento tranquila, ¿para qué? Ambos muchachos no pueden salir del país y deberán presentarse a los juzgados una vez al mes. Con imágenes de Julio Real en Acción 10, Geraldín Domínguez. Carlos Silva, el basquetbolista acusado de derribar un árbol de la vida, fue uno de los liberados este miércoles, a como nos informa Valesca Rivera. Para él ya había una condena de dos años de prisión. El preso político Carlos Silva, conocido como el basquetbolista, que tenía una condena de dos años, fue beneficiado con el régimen de casa por cárcel. Silva asegura que fue hasta las 2 de la madrugada de este miércoles que conocieron los nombres de quienes saldrían. Comenzaron a decir, ellos gritaban desde la 300 hacia nuestra galera diciendo, van a liberar a 100 en la madrugada. Pero como nosotros hemos recibido tantas noticias falsas, entonces mucha gente ya no creía en las noticias. Entonces nos acostamos y parece que, o sea, era cierto, porque a las 2 en punto nos llegaron a levantar con un listado y diciendo que alistáramos nuestras cosas, que íbamos libres. No nos fuimos todos, yo creo que tal vez la emoción o del nervio, yo siento que fuimos unos 20, unos 20 de mi galera que nos fuimos, 15 de mi galera. Se manejaba que había una lista de 100, pero ahí se incluía la esperanza, el chipote, la 300, la galera 1 y 2 y también la galera que están en el lado de los reos comunes. Relata las golpistas que recibieron los últimos días durante su encierro y dice sentir temor de ser apresado nuevamente. Manejando que sí era casa por cárcel, a mí no me dijeron cuándo y a mí me da temor de que pongan una fecha y yo no llegue y no sé qué me pueda pasar si falto a la firma. El 31 de diciembre uno de apellidos que le dicen Chave Chave, solo porque cantamos el himno cuando despedimos el fin de año, dijo que no iba a matar dormido. La otra vez nos destruyeron nuestra paquetería y el 19 de febrero cuando nos mudaron de la galera, y eso fue por castigo, eso ya estaba planeado, nos quitaron de un lugar que estábamos bien y nos llevaron a un lugar donde había mucho polvo, calor, zancudo, la agua negra estaqueada, no salían aguas de las duchas, entonces comprendimos que era un castigo por todas las cosas que habían pasado. Este fue acusado por votar los llamados árboles de la vida. Con imágenes de Ángel Ruiz, para Acción 10, Valesca Rivera. El ex concejal liberal Carlos Valle, enviado a su casa bajo arresto domiciliar, asegura que no ha declinado a sus ideales. En conversación con nuestro periodista José Abraham Sánchez, dijo que al ser sacado de su celda esta mañana, pensó que sería trasladado a la cárcel La Modelo. Veamos. Visiblemente afectado por los estragos que le causaron seis meses de cautiverio en la dirección de auxilio judicial, el reo político Carlos Valle ya se encuentra con arresto domiciliar. Hasta el firulay de su casa no soportaba la emoción de ver nuevamente a su amo. Valle salió de la cárcel ideológicamente más fuerte que nunca. No está desaliñado, como se dice el buen nicaragüense, no es para menos, no, ni oportunidad de cortarte la barba, ni el cabello, los zapatos con bolsas plásticas, eso sirve de cordones. También la faja, una bolsa plástica. Cuando vos estás en un lugar, un mes, dos meses, no te llevan a un juez, supuestamente después de las 48 horas ya estás detenido ilegalmente. Yo toda la vida, todo el tiempo que estuve yo, los seis meses, me consideré secuestrado. Y ahora a mí me dicen de que quejo casa por cárcel, de que tengo que presentarme y firmar en La Modelo. ¿De qué cuenta? Yo voy a tener que ir porque no quiero que yo mismo entregarme. Pero si por la causa de Nicaragua, por la lucha de liberación de Nicaragua, aquí están mis dos manos. Aquí las tengo mis dos manos, que me vengan a esposar y con tranquilidad me voy al chipote, porque la lucha mía es la lucha de todo el pueblo nicaragüense. Yo me siento contento con el pueblo, porque allá los presos que llegaban nuevos, me decían, don Carlos Valle, usted en la calle me dice, está en todos los medios, usted en la calle, el voz popular y la gente dice, Carlos Valle, yo me sentía muy importante en el chipote, porque ahí estaban, y yo les decía a todos mis hermanos que estaban detenidos, sentámonos importantes, aquí estuvo Pedro Joaquín Chamorro, aquí estuvo Don Castro, padre, no es el señor este de la Asamblea Nacional, que no vaya la pena mencionarlo, pero estuvieron verdaderos héroes de esta patria, en ese chipote que antes se llamaba la cárcel de la Loma de Tizcapa, así se llamaba. En política Valle tiene una destacada trayectoria y no le apena decir que militó en el Frente Sandinista. Yo solamente he sido de dos partidos, vos sabés, militante del Frente Sandinista de la segunda promoción, y me siento orgulloso de haber sido guerrillero histórico, combatiente histórico de los barrios orientales, después apoyé a la Violeta Chamorro, fui miembro del Comité por Elecciones Libres en Miami, después fui jefe de avanzada del doctor Arnoldo Alemán, después fui jefe de avanzada del doctor Enrique Bolaño, jefe de avanzada de José Rizzo, y por último jefe de avanzada de Maximiliano Rodríguez, y jefe de avanzada de todos los candidatos a alcaldes de PLC en este país. ¿Casta guerrillera te hizo sobrevivir? Igualmente que vos, cachorro. Yo también fui combatiente histórico, vos fuiste cachorro de los años 80, yo desde 1976 milité en el Frente Sandinista de Liberación Nacional, con mucho orgullo y me siento orgulloso. ¿Y que digan que sos traidor o esto, lo otro? Después combatí, combatí, a la dictadura de la Dirección Nacional Ordena, en su momento fui disidente el doctor Arnoldo Alemán, en su momento, fui disidente y volvimos, digamos, en política hasta los ríos se regresan, nos volvimos a abrazar, y actualmente yo estoy, es mi amigo personal. El doctor Alemán siempre dice, mi hijo mayor, Carlos Valle, yo lo quiero como mi hijo mayor, y le tengo mucha estimación al doctor Alemán, María Diosuna es mi comadre, es la madrina de esta y es la madrina de ella. No me siento, digamos, un poco resentido con el PLC. Yo voy a seguir en el PLC, pero sí voy a revisar el comportamiento de mi partido para tomar una decisión, porque vienen muchas cosas buenas por el país, que no necesariamente van a salir del PLC, ni se por él, el pueblo necesita un cambio. Recordemos que la primera en caer presa fue su hija, el Zavalle, estudiante de periodismo en la Wispam. Primeramente, gracias a Dios, porque sin la ayuda de él, mi papá no hubiera salido. Luego le doy las gracias a todas esas personas que estuvieron pendientes, las que han hecho presión, porque gracias a eso mi papá está libre. Y les digo que no vamos a desistir, que por el hecho de que mi papá hoy está libre, y podrán decir que nos quitamos un peso de encima, no. Nuestra lucha sigue, por la cual comenzamos, que ahorita la prioridad es sacar a los presos políticos, a todos los presos políticos, porque sabemos que son inocentes, y la libertad de Nicaragua. Así que seguimos en la lucha, les agradezco a todas esas personas, y pues vamos a seguir hasta el fin. La crueldad se dio los primeros días. La crueldad se dio los primeros días, a mí me golpearon, cuando me capturaron en el Güembe, me llevaron al Distrito 5, y me golpearon a mí, golpearon a mi esposa. Después llegué al Chipote, y me obtuvieron en la, supuestamente, en la preventiva, una celda chiquitita, que solo alcanza una persona, y estuvo como seis horas. Después me llevaron a la celda número 17, que es una celda de castigo. Después me sacaron a interrogar unas cinco veces, y solamente me dijeron, pues, de que yo estaba detenido ahí por una causa justa. ¿Qué significa una causa justa? Bueno, vos andabas en tu lucha, peleando por la liberación de tu hija. Y esa es una causa justa, pero son muy violentos. Aún no se tiene cifra exacta de la cantidad de reos políticos liberados, pero en las próximas horas, dependiendo de la negociación entre el gobierno, empresa privada y sociedad civil, podrían salir los periodistas Miguel Mora Barberena y Lucía Pineda Obau, así como miembros del movimiento campesino. Con cámara, de Erasmo Hernández, José Abran Sánchez, Acción 10. Del departamento de Carazo, los liberados fueron siete hombres y una mujer, entre ellos figura la manifestante Dermis Portocarrero, y el joven que por vender jugos en las marchas de oposición, tuvo que pasar varios meses en prisión. Llegaron en un microbus del Sistema Penitenciario Nacional, casa a casa, fueron dejados en libertad siete hombres y una mujer, fueron secuestrados durante el marco de las protestas. Una de ellas es doña Delvis Portocarrero, que padece de lupos, fue detenida en la ciudad de Ginotepe el pasado 7 de noviembre. La emoción en su vivienda era evidente cuando llegó el equipo de Acción 10, estaba recibiendo visitas de amigos y familiares, quedó absuelta por los delitos de tenencia ilegal de armas. Ayer nos dimos cuenta que en la celda pequeña estaban cinco más de Masaya, que no las teníamos reportadas en las celdas normales, y Lucía Pineda, que está en una celda pequeña, está incomunicada. Yo a ella la vi, que fue el día último que me golpearon en el chipote, cuando ella entraba, la metían y yo salía. Yo la saludo y le hago así, y un civil dijo, se están haciendo señas, se están haciendo señas, y me golpeó. Yo llegué golpeada a la modelo. ¿Con qué la golpeó? Con el puño. Y el semblante de Lucía. Y uno de los comisionados dijo, tranquera, no te componés, no te componés, tranquera, asesina. Don Ariel Calderón fue otro ciudadano caraseño que fue dejado en libertad, un hombre que se gana la vida vendiendo jugos de naranja. Su delito fue portar una bandera de Nicaragua en su carretón. Tuve cuatro meses, un mes en el chipote, tres meses en la modelo. Hubo un maltrato físico, bastante, tanto como en el alimento. Salía, la comida nos salía vinuta, nos salía tucos de clavo, hierro, y la comida los empachaba. Había veces que la comida los mandaba inmediatamente, que hubieron compañeros que hasta vulgarmente defecaron sangre. Última vez, 19, los llegaron a agarrotear, porque cantamos el hino nacional. Se habla que en el departamento de Carazo existen al menos unos 100 detenidos ilegalmente, que se encuentran en la cárcel, la modelo y la esperanza. Quienes cosan de libertad son de los municipios de Ginotepe, de Iriamba y el Rosario. Ellos son Manuel de Jesús Cerda, Jason Castro, Christopher Castillo, Ramón Antonio, Alexis Bermúdez, Leste Romero, Ariel Calderón y la señora Delmis Portocarrero. Sin embargo, Doña Juana Lezaje guarda la esperanza que sus tres hijos detenidos desde el mes de agosto queden en libertad las próximas horas. Espero, pues con el favor de Dios, de que no solo a uno me entreguen, sino que me entreguen a mis tres hijos, porque ellos son inocentes. Mientras Toña Jacqueline Castillo recibió un presente de su esposo, quien está detenido en la modelo, ella quedó esperando en el porche de la sala a ver si lo llegaban a dejar a Walter Méndez, detenido desde el mes de julio, sin que le hayan realizado ninguna audiencia. Los familiares una vez más confirmaron que el pasado 19 de febrero fueron salvajemente golpeados por cantar el himno nacional y solidarizarse con Venezuela. En el departamento de Carazo, el Bailiana Molina, Acción 10. La monimboseña, conocida como la prisionera con corazón de cristal, ya se encuentra en su casa en Masaya. Pese a su delicada condición médica, ella era acusada de fabricar bombas para los manifestantes en los tranques de esa ciudad. Geraldine Domínguez nos cuenta más. Ruth Matute y su esposo Dani García también ya se encuentran en su casa en Monimbó Masaya bajo libertad condicional, luego de estar bajo prisión durante cuatro meses. Ambos, a pesar de estar en su hogar bajo esta medida, no dejan de sentir temor por su seguridad. Pues, mi sentido uno es de preocupación, porque usted sabe de que no se sabe qué irá a pasar con nosotros, al tener a toda esta gente encima de nosotros, vigilándonos. Más que todo es la preocupación y la inseguridad, pues, a ver, que no nos hagan daño ya una vez afuera. Esto debe ser a la duda más grande que nosotros tenemos hasta el día, porque apenas son horas lo que tenemos de estar aquí afuera. Ruth mostró agradecimiento por las personas que han estado pendiente de la condición de su salud. La verdad es que me siento como algo con sentimientos encontrados, porque la libertad que me dieron hoy no me la esperaba. Yo aún me encontraba en el hospital y ellos solo me sacaron, me hicieron firmar papeles y solo me dijeron, te vamos a ir a dejar a tu casa. Y hasta cuando ya estuve aquí, ellos me dijeron, mira, vienes casa por cárcel y vas a estar yendo a firmar una vez al mes y ahí tu abogado te va a explicar cómo va el procedimiento. Quiero darle gracias al canal, porque sé que estuvo pendiente de mí desde el primer momento en que estuve detenida, cuando me sacaron del sistema cuando estuve grave en el hospital, en mi recuperación. Ellos siempre estuvieron pendientes de mí y pues les agradezco, porque la verdad fue un canal que siempre estuvo pendiente de mí. Matute sufrió severas complicaciones de salud por la deficiencia cardíaca que padece y la dependencia de un marcapasos, por lo que la SID otorgó medidas cautelares. En Acción 10, Geraldín Domínguez. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más noticias. Continuamos con más información. En Ticuantepe, con emoción desbordada, fueron recibidos por familiares y amigos el profesor Juan Bautista Guevara, de 42 años, y la exconsejal liberal Carla Banegas, de 35. Ambos aseguran que van a continuar con su lucha. Es lo que nos reporta Jocelyn Rojas. Profesor Juan Bautista, este es el preciso momento cuando ya los familiares están recibiéndolo en su vivienda aquí en Ticuantepe. Vamos a ubicar parte del ambiente, del ambiente que se está viviendo en este preciso momento. Ahí se está reencontrando ya con sus hijos, también con su esposa, quienes lo estaban, pues, esperando. Así fue recibido por sus hijos, esposas, familiares y vecinos, el docente Juan Bautista Guevara Carballo, de 42 años de edad, quien fue detenido en Ticuantepe el pasado 4 de septiembre. Él estaba acusado de terrorismo, entre otros delitos, por participar activamente en las marchas antigubernamentales. El recibimiento fue bastante emotivo. Los familiares, además de agradecer a Dios, abrazaron a los agentes del sistema penitenciario que lo llevaron hasta su vivienda. Feliz, pero hay que seguir luchando por todos nuestros hermanos que están sufriendo. Esta es una libertad condicional, es una casa por cárcel. Y nosotros exigimos a la Alianza Cívica, al clero de la Iglesia Católica, y a este mismo que está ahí usurpando ese poder que no le pertenece, de que libere a todos los presos y presas políticas, porque ahí donde yo estaba, yo estaba en la 300, en la máxima seguridad, donde allí no se le permite a uno, a la familia, abrazarla ni besarla. La comida te la pasan por una ventanita, más o menos de este tamaño, como esto de la bandera, y varias veces, en varias ocasiones, me machocaron los dedos, porque te pegan con la puerta en la cabeza, porque esos señores del sistema penitenciario, con este señor Roberto Guevara, lo que hacen es reprimir al pueblo. Primeramente nos dijeron que era libertad. Cuando ya veníamos en el microbus, nos dijeron que era casa por cárcel. O sea, no se contradicen con sus orientaciones. Entonces, ellos están como jugando aguas. Lo que pasa es que este régimen se apuesta a dividir a la población, porque él sabe, como dice el refrán, divide y vencerás. Y yo le pido a esta población de Nicaragua que no se dejen meter la cizaña. A pesar de los malos momentos que vivió en la cárcel, asegura que va a continuar con la lucha por la paz y la democratización en Nicaragua. Y esto que estamos aquí, se lo agradezco primeramente a Dios. Nadie más. Adiós. Se lo agradezco a la Unidad Nacional Azul y Blanco. A mi familia, que siempre han estado conmigo. Y toda la gente de aquí, de Ticuantepe, de Barrio Buenos Aires, de las 21 comunidades que han estado apoyando de una forma u otra a mi familia. Los mismos medios de comunicación, que a pesar de que son asediados, y a pesar de la situación que viven todos los periodistas, también le agradecemos porque están luchando por la justicia. Ustedes mismos saben y son testigos de que se está cometiendo una injusticia con todos nosotros, con todos los hermanos. Solo liberaron casa por cárcel nada más a 70 personas, a 70 hermanos reos políticos. Y estamos 800 aproximadamente y más de los que han agarrado. Y en el honor, esto enseña a triunfar, ¡Eres tu enseña a triunfar! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva! ¡Emocionado con la llegada del profesor! Así es. Compañero, colega, que hemos estado siempre en la lucha, hasta que esta dictadura se vaya de Nicaragua. Cabe destacar que durante los cinco meses que el docente permaneció detenido, estuvo en una celda de máxima seguridad y encadenado de sus pies. ¡Viva Nicaragua! ¡Si Dios está con nosotros, ¡Bien contra nosotros! ¡Cristo ayer! ¡Cristo hoy! ¡Cristo siempre! ¡Aplausos! 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 La gloria es para ti, señor. Gracias. La gloria es para ti, señor. Gracias. No más que contento estoy. Por Cristo Jesús, nuestro Dios. Gloria a Dios. Con imágenes de Ronald Reyes, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Breve pausa comercial, ya regresamos. Y vamos con más información. Mientras decenas de reos eran enviados a sus casas y se daba inicio a la negociación entre el gobierno y la alianza cívica, en la Asamblea Nacional los diputados daban su voto para aprobar en lo general una reforma de ley de concertación tributaria que ya conocemos, rechazada por la empresa privada porque establece impuestos a una serie de productos de la canasta básica. Aquí el reporte. Con 69 votos a favor, 15 en contra y 5 abstenciones, fue aprobada la ley 822 de concertación tributaria la mañana de este miércoles, discutida hace días en la Asamblea Nacional la reforma tributaria con la que se pretende recaudar 10.100 millones de córdobas para cubrir el déficit presupuestario. El proceso de aprobación se dio previo a unas horas de la reinstalación del diálogo nacional. Con esta ley, se persigue incrementar las retenciones mensuales a cuenta del impuesto sobre la renta que pagan las grandes empresas con un anticipo de un 3%. La ley tributaria incrementará el impuesto a los casinos y salas de juego por considerar un comportamiento positivo en cuanto a su desarrollo. Asimismo, para los productos como el cigarrillo, bebidas alcohólicas, azucaradas y energizantes, y mercancías contaminantes y de bajo consumo nutricional. Exoneración a productores. Para hacer uso del beneficio de exoneración, los beneficiarios deberán de estar inscribidos ante el registro de la autoridad competente, quien emitirá, en su caso, el aval para la exoneración. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público aprobará la exoneración por el valor de los impuestos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Dirección General de Servicios Adanueros y en consulta con los sectores, determinarán la lista de bienes y sus diferentes categorías de acuerdo con el sistema SAC para efectos de la aplicación de estas exoneraciones, las que deberán ser publicadas en la Gaceta Diario Oficial. A. Micro y Pequeña Empresa Industrial y Pesquera Artesanal. Se exonera el IVA mediante listas taxativas establecidas por acuerdo ministerial, las compras locales y las importaciones de materia prima, bienes intermedios, bienes de capital, repuestos, partes y accesorios para la maquinaria y equipos a la micro y pequeña empresa industrial y pesquera artesanal. B. Sector Agropecuario. B. Sector Agropecuario. Se exonera el IVA mediante listas taxativas establecidas por acuerdo ministerial, las compras locales y las importaciones de insumo, materia prima y bienes intermedios para la producción primaria de los bienes finales, exentos indicados en los numerales 4 y del 8 artículo 127 de la presente ley. Mientras tanto los productos exentos de impuestos serán granos básicos como el arroz, frijoles, azúcar, cereales, frutas, vegetales, leche, queso y huevos Asimismo el gas butano de 25 libras, la luz eléctrica de consumo domiciliar hasta 300 kW y agua y transporte Están exentos del traslado del IVA mediante listas taxativas establecidas por acuerdos ministeriales Las enajenaciones siguientes, libros, folletos, revistas, materiales escolares y científicos, diarios y otras publicaciones periódicas Así como los insumos y las materias primas necesarias para la elaboración de estos productos Medicamentos, vacunas y suero de consumo humano Ortesis, prótesis, equipos de medición de glucosa como lancetas, aparatos o kit de medición Y las cintas para medir glucosa, oxígeno para uso clínico o hospitalario Cabo fresco 10. Las siguientes carnes que se presentan frescas, refrigeradas o congeladas Cuando no sean sometidas a procesos de transformación embutidos o envases A. La carne de reje en las diferentes cortes y despojos, incluso la carne molida, corriente, excepto filetes, lomos, costillas, otros cortes especiales y la lengua B. La carne de cerdo en sus diferentes cortes y despojos, excepto filetes, lomos, chuletas, costillas y tocino Hice la carne de pollo en sus diferentes piezas, incluso el pollo entero, excepto pechuga con o sin alas y filetes En Acción 10, Geraldine Domínguez El diputado del Partido Conservador, Alfredo César, dice que esta organización política votó en contra de la reforma a la ley tributaria El diputado Alfredo César aseguró que los legisladores del Partido Conservador votaron este miércoles en contra de la reforma a la ley tributaria por tres razones Entre ellas, el aumento en el precio en productos de la canasta básica Tuvimos 15 votos oponiéndonos a la ley, entre los cuales el Partido Conservador se opuso frontalmente a esta ley por tres razones La primera es porque carece el costo de la vida para todos los ciudadanos No es cierto de que no va a subir la canasta básica, va a subir la canasta básica Va a subir incluso productos alimenticios y además productos que están en la canasta básica Como por ejemplo de limpieza del hogar, de la higiene personal y otras cosas Segunda razón, porque las empresas están puestas en una posición en donde van a tener que despedir personal Para poder enfrentar esta carga tributaria adicional Y eso va a crear más desempleo Y en tercer lugar, porque es elemental que cuando una economía viene cayendo como es la que tenemos ahorita en Nicaragua Uno no le recarga los impuestos a esa economía porque la va a profundizar más la caída Por lo tanto, nosotros lo que planteamos fue, nos opusimos y planteamos de que más bien el gobierno debía retirar esa ley completamente Y recortar gastos en el presupuesto porque no tiene con qué financiarlo El legislador considera que la aprobación de la ley se realizó este día Aprovechando cortinas de humo como el diálogo y la libertad de algunos presos Siempre utilizan eso, las cortinas de humo que se llaman La cortina de humo que se utilizó hoy fue la salida de algunos presos Y que enhorabuena por ellos y su familia Pero deben de salir todos Pero claro, la gente está pendiente de quienes salieron, cuantos salieron, donde los dejaron Y esa es la cortina de humo para tratar de distraer Mientras se daba el garrotazo del costo de la vida con esta ley de impuestos Mira, algunos alimentos producidos en el campo y que vienen directamente a los mercados No están supuestos a subir de precio Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el transporte va a subir de precio Entonces el que lo trae ya lo pone en el mercado más alto Y luego cualquiera de los otros productos de la canasta básica Que tienen algún grado de industrialización Van a subir Porque ahí le están cargando a la industria Por lo tanto, el pueblo de Nicaragua va a saber quién decía la verdad Si lo que ha dicho el gobierno, lo que hemos dicho es lo que nos oponemos, los opositores Así que ese va a ser el regalo de este fin de semana que viene Para todo Nicaragua, precios más altos Según el diputado, son 48 horas para que la ley sea publicada en el diario oficial La Gaceta María Esther Ordóñez, Acción 10 En el municipio del Tortuguero, el Partido Liberal concluyó su campaña política Para elecciones regionales de la costa caribe nicaragüense Convocadas para este próximo 3 de marzo Jairo Castillo nos informa Este miércoles se vence el plazo para que los diferentes partidos políticos Que participarán en las elecciones regionales de la costa caribe de Nicaragua Este 3 de marzo, hagan su cierre de campaña En el municipio del Tortuguero, a 520 kilómetros de la capital Las bases políticas del Partido Liberal constitucionalista Culminaron con mucha expectativa este proceso Ya que están motivados que con ejercer el derecho al voto, inicie el cambio Estamos organizados entre las comarcas pobladas Y trabajando de mano a mano con los líderes de este municipio Para llevar a cabo las elecciones regionales Y colaborar, trabajar, unir todos justamente el partido Para sacar los 3 candidatos regionales de nuestro partido liberal constitucional Ah si, la gente allá, por lo menos todas las comunidades Están bien, bien animadas que vienen a expositar ese voto Ese voto que es el voto que nos ha traído la paz y la democracia Entonces, la gente está al día Estamos cerrando campaña, el PLC, verdad Ya que tenemos preparados los fiscales, los miembros, los coordinadores Para ir a las 62 juntas receptoras de votos que tenemos acá Ya tenemos preparados, fiscales, primeros miembros y presidentes Verdad que aquí nos corresponde el 50% del tendido electoral A nivel de todo el municipio El presidente honorario del PLC, Arnoldo Alemán Realizó un recorrido por las diferentes comunidades del Tortuguero Para manifestar a sus correligionarios Que con comunicación, organización, capacitación y unidad Se puede obtener el mayor número de votos Que elijan a sus concejales regionales Yo creo que para ganar Y ganar por lo menos te garantizo Que el lugar que ha venido es en el sur Sí creo que podamos hacer gobierno municipal Gobierno regional El norte vamos a tener una buena cantidad Pero ahí vamos a compartir con Yátama Porque la gran mayoría, lo que es la parte del litoral Lo que es Puerto Cabeza y Guaspán Es una enorme mayoría de Yátama y de Miquito Pero aún con ellos nos estamos llevando muy bien Vamos a dar una sorpresa al Frente Sandinista El día 3 de marzo, tanto en el norte como en el sur En el municipio del Tortuguero Están actos para votar más de 19 mil personas En 62, juntas receptoras de votos El partido PLC tiene asignado el 50% de fiscales En el tendido electoral Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10 Jairo Castillo Sin incidente, algunos de los partidos políticos En contienda finalizaron su campaña electoral En la costa caribe de Nicaragua Detalles con Georgina Vargas Con un fuerte dispositivo policial resguardando Realizaron su cierre de campaña electoral El partido político del Frente Sandinista Donde hicieron una caminata por las diferentes calles De Bilbo y Portocabezas Quienes, cientos de simpatizantes de este partido Respaldan los votos a sus candidatos Que participarán para estos comicios electorales Las instituciones también formaron parte De esta actividad Que culminó frente a la alcaldía municipal Por otro lado La oposición de este partido La organización Yatama También llevaron a cabo su cierre de campaña Concentrándose en frente del indio Posterior realizaron una marcha Que culminó en la Casa Verde Donde cientos de simpatizantes Respaldaron los votos para sus candidatos Que participarán en estas contiendas electorales Que se realizará este próximo domingo 3 de marzo Todos los partidos políticos Cierran campaña el día de hoy Quedando en total silencio Hasta llegar el día de las elecciones regionales Cabe mencionar Que los oficiales de la policía Dio cobertura A todas las actividades Para evitar cualquier alteración Al orden público Mientras tanto Hasta el momento Los diferentes partidos políticos Han demostrado Que todo marcha En total tranquilidad Desde la ciudad de Vilupuerto Cabeza Les informó Para Acción 10 Georgina Vargas Y este miércoles inicia el silencio electoral En la costa caribe De nuestro país Este miércoles 27 de febrero Inicia a partir de las 6 de la tarde El silencio electoral En la región del Atlántico Norte Y Atlántico Sur Según el asesor legal Del Consejo Supremo Electoral Doctor Julio Acuña El día de hoy Concluye la campaña electoral ¿Qué hora? La campaña Según el establecido En el calendario electoral La hora hábile Están hasta las 6 de la tarde ¿Verdad? Y según otras disposiciones De orden público Establecen que a las 8 de la noche Es prohibido Utilizar altavoces Y cualquier tipo de propaganda Que altere Digamos La tranquilidad De los vecinos Del barrio De la comunidad Entonces Hoy concluye A las 6 de la tarde La campaña electoral ¿Verdad? A partir de este momento Los medios Quedan A disposición Del Consejo Supremo Electoral Para Realizar Que el Consejo Pues realice Un llamado A la ciudadanía De la costa caribe Nicaragüense A ejercer su derecho Al sufragio ¿Existe cárcel Para los que violen El silencio electoral? Bueno Nosotros en principio Esperamos Que no haya Ninguna violación Al Al silencio electoral Como Efectivamente Tampoco Ha Habido Ninguna Infracción En todo El transcurso Del proceso Electoral Que se haya dado Cago Con 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 Fle Con Con Bueno, es que ahí ya no podría yo determinar, habría que ver en qué consiste la infracción, si es constitutiva de delito, etc. En estas elecciones hay una novedad. Tenemos participando a los 19 partidos políticos, o sea, el 100% de los partidos políticos, tenemos acreditados 26.998 fiscales, entre fiscales de juntas de sectores de voto, fiscales municipales, fiscales regionales y fiscales de especialidades nacionales. O sea, hay una vigilancia del proceso electoral. Tenemos una novedad en cuanto a que las actas van a ser ahora, se va a utilizar en lugar de papel carbón, papel químico, a fin de que las copias de las actas sean mucho más legibles y los partidos participantes puedan conocer inmediatamente que se firme el acta de escrutinio, van a conocer los resultados electorales en una acta completamente legible. Igual, los partidos han desarrollado más de mil actividades de proselitismo político en las ciudades y comunidades de la costa caribe nicaragüense. Las candidaturas, digamos, que están participando ahorita van proporcionales, el 50% de hombres, el 50% de mujeres y van alternas. Por la naturaleza de esta región, Atlántico Norte y Sur, estas elecciones se desarrollan sin muchas novedades. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Regresamos con la recta final de Acción 10. Qué bueno que hay Vitaflenaco, presenta los deportes en Acción 10. ¿Qué tal amigos? Un gusto acompañarles en los deportes. Iván Zavala con ustedes con la actividad en el fútbol internacional y nacional. Por supuesto, la actividad del boxeo también en este segmento de deportes. Después de culminadas las semifinales de la Copa del Rey, Real Madrid y Barcelona se preparan para enfrentarse nuevamente. Este sábado a la 1 y 45 de la tarde en el Santiago Bernabéu, clásico correspondiente a la Liga Española. Este será el tercer clásico en 25 días entre ambos equipos. Un triunfo del Barcelona sacaría totalmente de la lucha por la Liga al equipo del Real Madrid. Mientras que un triunfo merengue lo metería en la pelea, ya que el Barça le saca nueve puntos de diferencia. Se reanuda la acción del motocross este fin de semana, este domingo 3 de marzo desde las 10 de la mañana en el Paseo Zolotlán, donde más de 100 corredores pondrán a prueba su capacidad y destreza en este deporte. Para los amantes de la adrenalina del motocross, la entrada a este evento es totalmente gratis. La selección de fútbol de Nicaragua enfrenta a Guatemala en Amistoso Internacional, en el Estadio Nacional de la UNAM Managua. En la convocatoria de Henry Duarte destacan jugadores como Justo Lorente Collado, hombres de experiencia como Manuel Elmeño Rosas, figuras claves como Carlos Chavarría y Josué Quijano. Este partido es parte de los fogueos de la selección nacional pinolera, que estará enfrentando el 3 de marzo a Bolivia. El tan esperado combate de revancha entre el tailandés Ritzaket Zorrum Binsay y el mexicano Juan Francisco El Gallo Estrada, se estará realizando el 26 de abril en el Forum de Inglewood, en Los Ángeles, California. El 24 de febrero del año pasado, ambos púgiles se enfrentaron, protagonizando una de las mejores peleas en las 115 libras. En esa oportunidad, Rumbinsay ganó el combate. Finalizamos los deportes, les acompañó Iván Zavala. Vita Flenaco, alivia rápidamente el dolor y la inflamación, presentó los deportes en Acción 10. Antes de despedirnos, queremos felicitar muy especialmente a la pequeñita Sofía Valentina Guadamuz, de parte de su tía Carolina Guadamuz y demás familiares que la quieren mucho. El saludo hasta el barrio Benjamín Celedón, calle El Viejito. También muchas felicidades a Madeline Yusmeri Ruiz por cumplir sus 8 años de parte de sus padres. También felicitamos a la bella Alejandra Reyes, que hoy cumple un año más de vida. Bendiciones de parte de su amiga Estela. Ángel Steven López Ocón es otro pequeñito que está celebrando su cumpleaños el día de hoy. Felicidades. Bueno, nosotros vamos a despedirnos de inmediato de nuestra edición en este lado. Buenas noches. En la primera sesión de la Mesa de Negociación del Diálogo Nacional, se aprueban 9 de 12 puntos y se convoca a continuar las mismas este jueves. Sin dar mayores detalles, representantes del gobierno y de la Alianza Cívica dieron una breve conferencia de prensa para luego marcharse. Desde horas de la madrugada empezó la liberación de unos 100 reos políticos del sistema penitenciario de Tipitapa. La mayoría fueron llevados en microbuses hasta sus respectivas casas. Estarán bajo el régimen de casa por cárcel y tendrán que ir a firmar a los juzgados capitalinos una vez al mes. Entre los beneficiados está el maratonista Alex Vanegas, quien dijo que seguirá corriendo por las calles en protesta contra el presidente Daniel Ortega. Del departamento de Carazo fueron liberados 7 hombres y una mujer que estaba enferma de lupus y cuya condición empeoró por su detención. Otro de los liberados fue un joven que fue detenido por vender jugos durante las marchas antiguernamentales. En Ticuantepe fue recibido con mucha alegría por familiares, amigos y vecinos la liberación de un reconocido profesor y un concejal liberal que fueron arrestados por participar en las marchas y por apoyar los tranques. Con 69 votos de la bancada sandinista fue aprobada en lo general en la Asamblea Nacional la reforma a la ley de concertación tributaria. Aunque muchos sectores ven que esta reforma va a empeorar la crisis económica, los diputados oficialistas consideran que se garantizarán los recursos para la ejecución de programas sociales. Un grupo de 15 jóvenes realiza una protesta relámpago en los alrededores de la Catedral de Managua lo que motiva la rápida movilización de decenas de patrullas a las afueras del templo. Se rumora que un joven fue detenido.